Ay, 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 rico, rico Y se llama Juguito de Piña Para todas las niñas Gózalo, 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 ya, eso Y gózalo, suavecito, suavecito Y échale zapatudo ¡Qué rico gozan aquí los órganos! Súbelo, súbelo, súbelo ¡Eso! Súbelo, 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 súbelo Ay, ay, ay Y gózalo, 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 ya Y esa vuelta sexy Y la vuelta, y la vuelta Sexy, la vuelta Bailando, gozando Gozando, bailando, bailando Gozando, gozando, bailando Bailando, 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 bailando Gozando, ¡ay, ja! Un salón especial por ahí Nuestro amigo, compañero, camarada Fernando Pérez Bailando, bailando, gozando Y seguimos, seguimos, seguimos Bailando, bailando, gozando Con la gente bailadora de esta noche Y con esto que suena y dice Y gozalo, gozalo ¡Epa! La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los elegidos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los elegidos Ídolos de la afición El santo, el cavernario Blue demo y el bulldog El santo, el cavernario Blue demo y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Parecía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabustón Pícale el candado, pícale los ojos Cállale los pelos, sácalos del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabustón Pícale el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalos del ring Y la arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los elegidos Ídolos de la afición Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los elegidos Ídolos de la afición El santo, el cadernario Public balle, la Alberta And el ring luchaban los elegidos Y la gente comenzaba a gritar Parecía enardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabustón Píjale el candado, píjale los ojos, cánale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Píjale el candado, píjale los ojos, cánale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Píjale el candado, píjale los ojos, cánale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Píjale el candado, píjale los ojos, cánale los pelos, sácalo del ring ¡Gostalo, gostalo! ¡Gostalo, gostalo!